El siguiente espacio llega a usted por gentileza de Médica Uruguaya, la salud que avanza. Muy bien, y continuamos con la información deportiva porque este fin de semana se corrió aquí en San José la cuarta fecha del campeonato nacional de karting, es la última de la apertura. Y bueno, estos fueron los resultados, las imágenes correspondientes y además por supuesto lo más destacado el triunfo de Matías Vango en su categoría y el segundo lugar de Agustín Ceja que sigue ahí pisándole los talones a Marcos Landa en la categoría pre-junior pero de todas formas siempre forzando los primeros lugares ahí Agustín Ceja. Aquí están los resultados de lo que fue esta etapa en el cartódromo Luis Pedro Serra. La cuarta fecha del campeonato nacional de karting se disputó el domingo en el cartódromo Luis Pedro Serra la fecha que marcó el cierre del campeonato apertura de karting fue en nuestra ciudad, en San José y el clima aunque amenazante no llegó a complicar los ensayos ni la clasificación del día sábado ni tampoco las competencias finales del día domingo, las que fueron seguidas como es habitual por un muy buen marco de espectadores. La jornada marcó los triunfos por primera vez en el año de los pilotos Juan Pablo Biasi en 125 Gastón Rivas en cadetes, Daniel Rostro en master, Emiliano Martínez en senior y Matías Vango el maragato en fórmula sudamericana. Habrá que aguardar la confirmación de los resultados finales tras la revisión técnica para proclamar a los primeros campeones de la temporada al conquistar el certamen apertura. Los pilotos Gastón Rivas en cadetes, Juan Pablo Biasi en 125 Emiliano Martínez en senior y Marcos Landa en pre-junior ganaron las dos carreras disputadas en sus respectivas categorías, en tanto que Alfonso Orihuela y Santiago Gutiérrez lograron una victoria cada uno en junior. Ignacio Moreira y Matías Vango hicieron lo propio en fórmula sudamericana en tanto que Daniel Rostro y Nicolás Martínez se repartieron las victorias en master estos fueron los podios de la cuarta fecha en San José en cadetes primero Gastón Rivas, segundo Facundo Ferra, tercero Emiliano Berriel en master primero Daniel Rostro, segundo Nicolás Martínez, tercero Victoria Insausti en 125 primero Juan Pablo Biasi, segundo Leandro Gonet y tercero Leonardo Pérez en pre-junior primero Marcos Landa, segundo Agustín Cejas, tercero Joaquín Martínez en junior Alfonso Orihuela fue primero, segundo Santiago Gutiérrez, tercero Juan Pablo Fernández en senior primero fue Emiliano Martínez, segundo Gonzalo Viñas, tercero Fernando Buso y en fórmula sudamericana primero fue Matías Vango, segundo Ignacio Moreira, tercero Nicolás Collazo ¡Gracias!